Los perros potencialmente peligrosos o categorizados de esta forma, ¿realmente son peligrosos? Si bien hay una ley que es la ley 746 del 2002, la cual nos indica que estos están categorizados como potencialmente peligrosos y que una de las obligaciones según esta ley es que deben andar en bozal y en collar, en caso de que no se cumpla con eso, puede incurrir a sanciones de hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. En las cuales nos indica que siempre hay que sacar este perro o este tipo de perros con bozal y con collar, pero sin embargo es muy importante conocer cuáles son los comportamientos, cuáles son las capacitaciones que uno debe tener al adquirir este animal. Si bien estos animales tienen ciertas necesidades, al igual que cualquier otro perro, ya sea un chihuahua, ya sea un pug, o sea cualquier perro de razas pequeñas o medianas. Si bien estos perros, en este caso vamos a hablar sobre el Doberman, el Doberman es un perro que se necesita demasiada energía, que se necesita muchísima paciencia y muchísima comprensión adicional de que se necesita un carácter fuerte, pero sin ser tan brusco con el animal. Digamos que estos perros son muy importantes que se tenga la socialización desde pequeños, que nosotros conozcamos cuál es el comportamiento de este tipo de perros y nosotros contamos adicional del tiempo para criar y enseñar a estos perros. ¿Por qué? Porque si nosotros no socializamos a los perritos desde chiquitos, ya sea grandes, medianos o pequeños, puede ocurrir problemas de conducta que se van a ver reflejados y que van a ser muy difíciles de cambiar a largo tiempo o que vamos a necesitar de una ayuda de un etólogo, de un profesional, para que nos ayude a corregir ese tipo de conductas. Entonces, considero yo que es muy importante lo que es la socialización. ¿Socialización en qué aspecto? Socialización con los perros, socialización con los humanos, socialización con el entorno, con los lugares nuevos, en este caso, por ejemplo, en una fiesta, que no sea agresivo, que no sea muy brusco este cambio, sino que aprenda a que este tipo de ambientes los va a vivir a lo largo de su vida. ¿Para qué se hace este tipo de socializaciones? Se hacen socializaciones es para que el perro sea más feliz, para que el perro sea más amigable, para que el perro tenga una vida como tal libre de estrés. Es por esto que es muy importante no estigmatizar a estos perros, sino conocerlos, estudiarlos a profundidad y, de esta misma manera, poder educarlos de la manera adecuada. Si quieres que sigamos hablando de estos temas y otros temas, déjanos en comentarios y déjanos un like y comparte el video. Gracias.